¿Qué es lo que está sucediendo en la vida? ¿Qué es lo que está sucediendo en España? Por lo tanto, creo que lo mejor sería que se lo explicara en primera persona el responsable de todo esto que está sucediendo. Te veo muy mala cara. O Yorick, ¿qué mala cara haces? Esto es Hamlet, anda que ponéis a hablar con una calavera también. El chaquespeare le daba, bueno pues esto, yo dejo esto aquí, 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 te quedas hijo. Y yo me dispongo a de alguna manera pues desaparecer, desaparecer y dar paso al que les va a contar las verdades del barquero. Aunque den mucho miedo. ¿Qué es lo que no comprendéis? Amor, por ejemplo. Los alemanes con ese idioma tan, tan drástico que tienen, al alma le llaman Zehle. Curioso, ¿verdad? Ese pobre diablo de Jiménez me ha convocado para que os explique cosas que no tienen explicación. ¿Por qué de repente la clase política se ha vuelto loca? Pues porque lo ha estado siempre. Porque de repente los ricos se vuelven más avariciosos. Porque siempre han sido avariciosos. Porque de repente los violentos se apoderan de las calles y queman contenedores. Y agreden a pobres viejecitas que llevan cadenas. Porque siempre han sido violentos. Negáis vuestra propia condición. Y luego me echáis la culpa a mí. A mí, que solo soy un pobre diablo. Un ser sencillo, que lo único que hago es ofreceros pactos. Os ofrezco vida eterna. Os ofrezco riquezas. Os ofrezco poder. Os gusta mucho el poder. Y claro, estáis obligados a pactar conmigo. Hay gente que pacta conmigo por casi nada. Simplemente por maldad, por envidia. Hay gente que pacta conmigo por esto. Una naranja. Una humilde y sencilla naranja. Que puede ser muy apetecible para según quién. Hay gente que pacta por una casa con piscina. Hay gente que pacta por un cargo. Pero no. No. No son los únicos que se acercan a mi puerta. Vosotros también llamáis. Y queréis ser más ricos que el vecino. ¿Queréis tener más poder que vuestros cuñados? Por cierto, mis cuñados, porque son míos. El cuñado es un invento del diablo. En fin. Le echáis la culpa a cosas que suceden cuando la culpa es vuestra. Los políticos no llegan y se instalan porque sí. Los votáis vosotros. Vosotros los votáis. Y por eso están ahí. Y por eso saben que hagan lo que hagan. A vosotros os importará más lo que haga una mandangüela del tres al cuarto en un programa del corazón. O si fulano mengano marca un gol este domingo. Eso os interesa a vosotros. Y yo agradecido y encantado. Porque mientras no reaccionéis y no os deis cuenta que el auténtico poder no lo tengo yo. sino que lo tenéis vosotros. Nunca jamás entenderéis lo que pasa en España. Por cierto, aprovechando la circunstancia, tengo aquí una pequeña pluma. Una pluma mojada en sangre. En sangre humana. La sangre. Esa virtud tan especial que decía el tonto de Goethe en su Fausto. Lo digo porque acabo de firmar un suculento contrato. Con un conocido periodista. Estos son unos de mis mejores clientes. ¿No les apetecería a ustedes firmar un pacto conmigo? ¿No les gustaría estar por encima de los demás? Háganlo. Son muchos, muchos, muchos los que lo hacen a diario. Y ya ven, mientras exista esto, yo estaré aquí con todos ustedes. Ha 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 Gracias.